Hola chicos, mi nombre es Rizako y yo soy japonesa, vivo en Tokio Y yo manejo canal de Japonesa Poblana, muchas gracias a Jorge de nuevo por tenerme aquí Mucho gusto, eh Y hoy voy a reaccionar a un video, otro nuevo video que se llama El día que México hizo cosas chingonas, dice Ok, ahora empecé Arigato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorgero Y el día de hoy invité a mi amiga de Japón Pues a qué reaccione a un acontecimiento que sucedió en México Hace algunos años México pues tuvo algunos problemas Pero los mexicanos actuamos de una forma increíble Es decir, solucionamos esto muy rápido, de una forma increíble Y pues quisiera que otras personas del mundo puedan admirar como lo hicimos Así que decidí compartirle este video a mi amiga de Japón que habla español Pero antes de comenzar tienen que dejar su like y suscribirse al canal si no lo han hecho Y también quiero invitarlos a que por favor en la sección de comentarios Ustedes recomienden otros videos, música o datos curiosos que quieren que yo comparta Con personas de otros países Así que ya saben, dejen su like, suscríbanse y déjanos su recomendación O simplemente envíanos un saludo Y después de eso, comenzamos Conservar la calma y evacuar de inmediato Me voy a levantar y voy a evacuar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A las 10 de la mañana se llevaban a cabo los simulacros y protocolos pertinentes en escuelas, oficinas y establecimientos públicos Simulacros que preparaban a la sociedad en caso de otro terremoto Gran parte de los ciudadanos tomaban a juego estas medidas Sin imaginarse que tan solo 3 horas más tarde Un terremoto de 7.1 grados azotaría nuevamente nuestro país ¿Realmente estábamos preparados para un sismo de esa magnitud? La respuesta es sí El caos y el miedo se podían percibir en las calles Sucesos que jamás imaginamos presenciar Imágenes desgarradoras que las generaciones jóvenes quizá creían que solo verían en televisión Se hicieron presentes Edificios caídos Decenas de heridos comenzaban a aparecer Personas atrapadas El pánico se apoderaba de algunas otras Era inminente pensar en muerte Pero aún contra todo esto La sociedad dejó ver esa gran solidaridad que caracteriza al verdadero mexicano No fue necesario que los medios de comunicación nos dieran indicaciones No fue necesario esperar para saber en qué podíamos colaborar Todos teníamos una sola cosa en mente Ayudar En ese momento desaparecieron las clases sociales No importó si eras famoso o si tenías pocos recursos Tampoco importó el clima ni las distancias que se tenían que recorrer para aportar tu granito de arena En aquel momento desaparecieron las diferencias políticas, económicas o de religión Justo en ese momento fuimos testigos de una unión que quizá, y siendo pesimistas, jamás imaginamos ver La fuerza de los jóvenes y la experiencia de los de mayor edad fue una fusión increíble En un abrir y cerrar de ojos, las calles estaban repletas de gente que estaba dispuesta a lo que fuera con tal de salvar una vida De trabajar en conjunto sin importar que nunca hubieras convivido con la persona que tenías a tu lado La buena respuesta de la sociedad fue tan rápida Que cuando el gobierno mostró su capacidad de reacción Las cadenas humanas, los rescatistas y los héroes anónimos Ya estaban presentes en los puntos donde se necesitaban Es cierto, no todos estábamos capacitados ni teníamos conocimiento total sobre cómo auxiliar a personas que pedían a gritos ser rescatados También es cierto que en algunos momentos podíamos llegar a entorpecer los trabajos de los verdaderos expertos Pero el corazón y las ganas de participar y ayudar en labores de rescate se apoderaron de muchos de nosotros Como en cada tragedia, los topos aparecieron Un grupo de rescatistas mexicanos que surgió en aquel fatídico 1985 Y que han recorrido el mundo como verdaderos héroes Estaban presentes cuando los mexicanos los pedían con desesperación La ayuda de otros países comenzaba a llegar El mundo ponía los reflectores nuevamente en nuestro país Esta vez las fronteras desaparecían Llegaron esos rescatistas coreanos que desde el primer momento demostraron de qué estaban hechos Y apuesto a que difícilmente podremos olvidarlos Pero la verdadera ayuda, la de mayor peso venía de nosotros El pueblo ayudando al pueblo Agua embotellada, comida enlatada, medicinas, material quirúrgico, herramientas, material de construcción La mayoría de los centros de acopio se encontraban en su máxima capacidad ¿Manos? Esas había de sobra Los más fuertes cargaban picos, palas, martillos, cubetas Cualquier tipo de herramienta que sirviera para remover escombros era válido Las amas de casa no dudaron en salir a las calles para ofrecer un pedazo de pan Un vaso de café, un pequeño bocado para recobrar fuerzas y que nuestros héroes no se rindieran ¿Alguna vez han visto el ángel de la independencia repleto de personas festejando un triunfo de nuestra selección? Justo esa era la sensación que se podía percibir en las calles de la devastación A pesar del escenario en el que nos encontrábamos Era inevitable no contagiarte de emoción Y no por el gusto y el dolor de los demás Sino porque eras testigo de una sociedad unida Una sociedad que jamás necesitó de las autoridades para tenderle la mano a los necesitados Los uniformados hacían su trabajo o trataban de hacerlo Nunca podremos borrar de nuestra memoria a aquel soldado que rompió en llanto Al extraer de los escombros el cuerpo de un pequeño Un alma joven que no pudo vivir lo suficiente El tráfico colapsó la ciudad Esto alentaba el proceso de llegada a muchos puntos en donde se solicitaba ayuda Pero era realmente increíble ver que absolutamente todos los autos iban repletos de personas dispuestas a partirse la madre Por los que por cualquier circunstancia del destino estaban atrapados Aquella tarde las nuevas generaciones levantaron la mano Esas generaciones tan desorientadas que calificábamos como desperdiciadas Por sus intereses tan banales, medidos en la fiesta y los estereotipos Nos callaron la boca a muchos de nosotros Grupos de adolescentes comenzaban a hacer ruido Los estudiantes de medicina salieron a las calles para auxiliar a los heridos Los de arquitectura armaban brigadas para inspeccionar zonas en riesgo Los ingenieros también se percataban del soporte de las viviendas Incluso los veterinarios salieron a ofrecer su ayuda para las mascotas que también terminaron afectadas Cada uno de nosotros ayudaba a sus posibilidades y sus conocimientos En aquel momento muchos también se convirtieron en reporteros Conforme se fueron restableciendo las comunicaciones Las redes sirvieron para informarnos unos a otros Como era de esperarse, no faltaron los que difundían información falsa O los que se aprovechaban de la tragedia para intereses propios Pero éramos más los que queríamos hacer las cosas bien La organización era esencial en las labores de rescate Se comenzaron a establecer una serie de señales para indicar lo que se requería El puño en alto, el cual significaba silencio Ese silencio estremecedor que elevaba las expectativas Y hacía crecer las ilusiones de escuchar algo Alguna voz, algún ruido que diera indicios de vida Los que fuimos testigos de un rescate pudimos vivir un sentimiento inexplicable Una inmensa emoción que te llenaba de satisfacción Era como presenciar un nacimiento Como ser testigo de alguien que se aferraba a la vida Cuando las ambulancias prendían sus sirenas La gente se volcaba en aplausos y elogios hacia los paramédicos Ya que sabías que alguien más sobrevivía Era como una forma de respaldarlos De hacerles saber que no estaban solos Y que aunque a muchos les llegaba el cansancio Aún había unos cuantos que nos necesitaban En cada esquina podíamos encontrar centros de acopio Empresas de transportación y construcción Ofrecían grandes camiones y maquinaria Para el traslado de lo recolectado Ya que no solo la Ciudad de México se vio afectada Estados como Oaxaca, Chiapas y Morelos Fueron fuertemente golpeados por la fuerza de la naturaleza Algunas otras organizaciones cancelaron jornadas laborales Para que sus empleados pudieran unirse a las tareas de rescate Cuando el gobierno tomó el control total La población fue replegada Es como si te ataran de manos Y no pudieras hacer algo al respecto Pero nadie se fue Nadie se rindió La lluvia comenzó a caer Más no la euforia y las ganas de colaborar Las cadenas humanas nunca desaparecieron Nadie se quejaba Todos estaban listos para cuando se necesitara un relevo Recibimos una fuerte cachetada Pero bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte Hoy tenemos una historia más que contar Una historia en donde todo un país abrió los ojos En donde por un pequeño momento existió la paz Y todos fuimos hermanos Sí, tenemos un gobierno obsoleto e incompetente Un gobierno que se mostró sumamente diminuto ante la situación Que incluso un año después de lo ocurrido Le sigue dando la espalda a quienes los pusieron en donde están A familias que lo perdieron todo Y que no tienen un techo en donde refugiarse del frío y de la lluvia ¿Tenemos el gobierno que merecemos? Puede ser que sí Pero aquella vez nos demostramos que somos más que cualquier burocracia Más que un costal de promesas Somos más los que queremos dejar atrás los conflictos y las malas costumbres Para heredar un mejor lugar a los que vienen detrás de nosotros Hay que sentirnos orgullosos de quienes somos De nuestras tradiciones De nuestros colores Comencemos por creérnosla Por darnos cuenta que cuando existe la unión Podemos lograr grandes cosas Gritémosle al mundo que aquí estamos Que sabemos levantarnos de las adversidades Que somos más las manos trabajadoras Los que no le tenemos miedo al crecimiento Y que también sabemos hacer las cosas bien Porque aquel 19 de septiembre no solo lo imaginamos Aquel 19 de septiembre Hicimos cosas chingonas Me quedé muy emotiva el video Gran aplausos a todos los paisanos mexicanos Que tuvieron fe En que juntos pueden escaparse De lo pésima Verdad Que también me hizo pensar en un terremoto Que hubo en 2010 En 2011 En el 11 de marzo Acabamos de conmemorar El 10 años Que ya han pasado Del terremoto que fue en Fukushima Fue un desastre Fue un desastre Fue un desastre Pero que vi como en el video Cadenas humanas Que también he visto en Japón Muchos voluntarios se vinieron de México De Tokio De grandes ciudades A ayudar a los fridos Que sin gobierno Sin unos poderosos organizaciones Podemos Los paisanos Podemos ayudarnos juntos Y salir de la situación Muy horrorosa ¿Verdad? Sí, muchas gracias de nuevo Para los que editó este video Muchas gracias por recordarnos De nuestro poder La necesidad Y la importancia De tener fe Dentro de los paisanos ¿Verdad? Y es Sí Hay que celebrar Nuestra unidez Sí Así me explicó Me hizo Llorar Muy impresionante Fascinada Así viva México Ok chicos Espero que les haya gustado Mi reacción de hoy Que siga Apoyando por Jorge Y Sí A los Creadores mexicanos Ok Espero que estén súper bien Que se encuentran muy bien Que nos vemos muy pronto Adiós Si les gustó esta reacción amigos Dejen su like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y pues compartan este video Y también quiero invitarlos A que nos agreguen A nuestros otros medios sociales Porque allá vamos a estar publicando Mucho más contenido Muchas gracias Sayonara Gracias 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 Gracias